En materia de envejecimiento, básicamente desde el Gobierno vasco queremos trasladar dos mensajes. Uno, el envejecimiento no es un problema, es una oportunidad. Y segundo, afrontar sus retos exige trabajar conjuntamente. Nosotros lo estamos haciendo con estrategias en todos los departamentos. Tenemos el Centro Nacional de Investigación de Envejecimiento, liderado directamente por el Endacari. La plataforma de envejecimiento para estos dos proyectos hemos contado con la colaboración del Gobierno de España. Estamos trabajando junto con Mondragón en un proyecto en el que tenemos mucha ilusión y que este año ya cuenta de recursos suficientes como es Torbisi, la Fundación Sociosanitaria. Queremos poner en valor desde el punto de vista estrictamente sanitario, pero también para el envejecimiento, la estrategia Cronigune. Y estamos muy ilusionados con un proyecto que está siendo todavía un proyecto piloto, liderado por el Departamento de Empleo, como es la estrategia Echeanondo, que significa centrarnos en la asistencia al envejecimiento desde el punto de vista de la persona asistida y no desde las administraciones asistentes. Esos serían básicamente nuestros proyectos.